de la academia. Maite estuvo cubriendo a un doctor 4, haciendo todas las notas, de lo que es tradicional siempre, la notita antes del bailando, los looks, pero hubo algunas complicaciones. Y eso, tal vez, no hubo foto grupal, obviamente, por la pandemia, cada equipo, como contábamos ayer, lo hizo en su burbuja, cada uno sacaba la foto, mostraba el look, hacían un videíto con cámara lenta y efectos, y después le daban las notas a los medios que estaban, que éramos pocos, Maite, ¿no? Sí, éramos nosotros. Nosotros, hay que ver, y el 13TV también, que estaba ahí haciendo. Bueno, éramos tres, digo, porque hay gente muy alterada de la que estaba ahí adentro, que vamos a empezar a atender a partir de este momento. Ayer, a la tarde, estaba charlando con Maite en un momento, y me dice, se pudrió todo con el polaco, se encerró el camarín. Yo dije, ¿qué pasó? Qué raro, porque bueno, ya a la mañana habíamos anunciado acá la separación confirmada por él, legada por ella. Bueno, hubo problemas con Barbie, que empezó a hablar en otro programa, en el... ...delistortis, y se pudre todo, Maite, ¿no? ¿Y él se va a encerrar el camarín? Claro, en realidad, llegó primero él, llegó cual rockstar en su camioneta, primero en la parte de afuera no quiso dar notas, entró, pidió, por favor, que lo dejemos que se cambie, hay que ver, estaba en vivo, entonces, obviamente, misma productora, lo aclaramos por ahí para la gente, hicieron un móvil en vivo, ahí ya él se empezó a enojar, no le gustó que desde el piso Majo Martino puso un audio de Barbie que le decía, me acabo de dejar plantada, yo estaba acá esperando que me pase a buscar y me dejó plantada, no le gustó, se puso como de muy mal humor, fue una situación bastante tensa, hizo la foto, sí, medio terminó el móvil ahí, hizo la foto, hizo el videíto, después se va enojadísimo a su camarín, ahí no nos quiso dar notas.